Estoy cansado Pero te soy sincero Te dejo en el ayer He intentado ser como los demás Pero no encuentro mi lugar No como soy Sigo siendo como soy Como soy Y seguiré Como soy Y a un lugar lejos iré Como soy Y seguiré Con paso firme Me alejo de tu lado Para no volver Busco mi sitio Como soy Y seguiré Como soy Y a un lugar lejos iré Como soy Y seguiré